hola qué tal amigos soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les vuelvo a traer otro vídeo review de mis vehículos de colección y ahora el turno así es le vuelve a tocar a una maquinaria de construcción y ésta vendría siendo la entrega número 10 la décima entrega de la colección maquinaria para construcción y de esta colección solamente me van quedando dos entregas para terminarla me va quedando muy poco para poder completar esta increíble colección que tanto me ha encantado pero bueno ahora el turno esta vez es para la retroexcavadora j cd 3 cx 4t y bueno dejo aquí a la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa retroexcavadora tal como les dije esta de la fabricante este del fabricante británico d de vehículo de construcción jcb como pueden ver es de color amarillo tal cual lo son todas en todo la mayoría de los vehículos de colección podemos ver que rueda perfectamente además podrán darse cuenta que la la pala trasera tiene movimiento pero no tiene movimiento completo porque esta parte esta sección es fija esta es la única sección que se puede mover la pala lamentablemente también es fija no tampoco tiene movimiento en cambio la pala delantera también tiene movimiento también se puede levantar y bajar y al igual que la otra pala está tampoco se puede mover y bueno como pueden ver entre sus detalles pueden ver el nombre del modelo ahí en él en la pala trasera ahí pueden ver que también dice jcb el logo de la de la marca y en él en la puerta de este otro lado y de este otro lado también pueden ver y bueno también se le pueden ver que adentro se pueden ver el asiento del conductor y el volante y los y los controles donde el conductor puede maniobrar y hacer trabajo con la con la máquina muy muy bello este vehículo además ahí puede verse el radiador podemos ver que las ruedas por ejemplo de las ruedas traseras son grandes y las ruedas delanteras son más pequeñas además pero sí y sí y si y si y si movemos por la superficie la la pala trasera las ruedas de atrás se levantan como ustedes pueden ver y para mí este es el vehículo más chico que me ha aparecido de la de la colección por ejemplo aquí lo tenemos junto con otro vehículo como pueden ver son de tamaño exactamente muy reducido como ustedes pueden ver entre estas dos entre estos dos vehículos de construcción como ustedes pueden ver tamaño súper reducido y ahora otra comparación y la última en este caso con esta excavadora también se ve muy reducido de tamaño a diferencia de ésta y bueno ahora para recomendar este vehículo si alguien desea adquirir lo pueden adquirir lo adquíralo esta colección así como la entrega se la recomiendo a todos los los que les gusta coleccionar maquinaria de construcción en miniatura así que 100 por ciento recomendable y apresúrense en conseguir esta colección porque en unos días más ya no habrá más entregas bueno eso ha sido todo no tengo nada más que decir espero que les haya gustado soy tefe coyote f1 que estén todos bien cambio y fuera chao nos vemos